Por la instrucción del Gobierno Nacional en los puntos de vacunación de Chukisaca, se comenzó a inmunizar a los niños entre los 5 y 11 años de edad, con dosis de la vacuna Sinophar. El director del PAI, Franklin Morales, anunció que son más de 90.000 niños de este grupo etario que se beneficiarán con la vacunación. Tenemos la instructiva para poder vacunar a nuestros niños. A partir de 5 años, hasta los 11 años, creo que es muy importante hacer conocer a nuestra población, puesto que hemos visto que también nuestros niños se encuentran enfermando y tenemos noticias de la ciudad de Santa Cruz que también hay niños que se encuentran en terapia intensiva. Entonces, es bueno priorizar ya en anteriores oportunidades. El director técnico del CEDES ya mencionó que las estrategias tienen que ser a partir de los 5 años, puesto que es una población que sí se quiere que se vacune y que nosotros podamos también garantizar su salud de nuestros niños. La vacuna que se está instruyendo a nivel nacional es la vacuna Sinophar. Esta se va a administrar a nuestra población comprendida entre 5 y 11 años. Y las segundas dosis de la misma manera se va a aplicar a los 21 días para que nosotros podamos garantizar su dosis completa. Nosotros tenemos una población de 91.609 niños comprendidas entre 5 años y 11 años. Entonces, ese es nuestra población objetivo para que nosotros podamos garantizar su esquema vacunal. Ya se han instruido en los diferentes puntos de vacunación masivo que nosotros contamos a partir de hoy, puesto que estamos distribuyendo ya la vacuna y que vayan de forma ordenada siempre, resguardando las medidas de bioseguridad.